En la vacunación COVID seguimos aplicando las vacunas a las personas adultas que quedaron pendientes o que pudieran no haber acudido a vacunarse en su momento, desde luego también a niñas y niños de 12 años en adelante y estamos próximos a iniciar ya la vacunación de niñas y niños de 5 a 11 años de edad. La respuesta al registro ha sido muy positiva y esto nos da la facilidad de poder programar localmente la aplicación de la vacuna. Anunciamos en este calendario que el próximo jueves 23 llegarán un poco más de 800 mil dosis de vacuna y el viernes 24, un millón 200 mil para un total de dos millones cuatro mil dosis de vacuna, de las ocho mil originalmente contratadas. Y también debe quedar claro, va a haber vacuna para todas y todos. Vimos en esta semana alguna especulación, sobre todo de personas que suelen opinar sin tener información actualizada o clara o malinterpretan, que se dijo que sólo tendríamos ocho millones de niños protegidos. Esto no es el caso, este es el primer contrato, tenemos múltiples otros mecanismos para tener vacuna, que los hemos explicado aquí, por supuesto. Y lo que vemos en la última lámina es que son tres millones, casi 16 mil niñas y niños que han sido registrados ya para la vacunación COVID en toda la República.